Parte de la experiencia de Casa de Campo no es solamente hospedarse en el hotel, aquí hay más de 2100 villas construidas y por eso digo que es la comunidad más grande dentro de un resort en Latinoamérica y la gente puede venir con sus familias y rentar una villa de 4, 5, 7 hasta 10 habitaciones. Nosotros les ofrecemos no solamente el servicio de la camarera, de un concierge privado dentro de la habitación, dentro de las villas, un chef en la villa, ofrecemos servicio de villa 24 horas. Entonces la experiencia que la gente viene y pasa en Casa de Campo es algo que es inusual porque el resort como tal, pues es un resort que le ofrece todo en un solo lugar. Parte de la expansión y el futuro de Casa de Campo es continuar creciendo con un estilo diferente, un estilo de lujo y hacer de Casa de Campo cada vez un proyecto que la gente quiera regresar, que la gente quiera repetir, que la gente se enamore de Casa de Campo y que en unos años se termine invirtiendo en Casa de Campo porque Casa de Campo sin lugar a duda hoy por hoy es el mejor lugar de inversión en relación precio, valor, seguridad que le da al dinero invertido en Casa de Campo. Y eso pues obviamente hace que Casa de Campo siga permanentemente realizando inversiones para continuar en la consolidación de un resort con un estilo de vida diferente.